Música 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 Que yo no podré pasar por mi estado de salida Y que va a quedar salido para tirar tu salida Las semanas no se quedaba pero el tiempo se venía Las semanas no se quedaba pero el tiempo se venía Las semanas no se quedaba pero el tiempo se quedaba pero el tiempo se venía Las semanas no se quedaba pero el tiempo se venía ¡Gracias!